¿Quién está un 80 y 5? ¿Qué quitamos? Un chile, un chile. ¿Un naranja? No, 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 no. ¿Dos limones? Sí, sí. Soy la chef Lulu Rochi, estudié la licenciatura en gastronomía en el Instituto Culinario de México. Cuando salí me fui a estudiar mi especialidad en repostería a Barcelona. Hola, mi nombre es Rafín. Mi nombre es Leonardo. Y yo soy Jordi. Y juntos somos... Cabernet. Esta es nuestra segunda ronda. Vamos a preparar un medallón con... ¿De cerdo? Con una pequeña crema para hacer un poco más fácil su cocina a ustedes. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Vamos a ganar! Corre tiempo, chavos, venga. Vamos a empezar a marinar nuestra carne. Le vamos a agregar vino blanco y le vamos a poner algunas peces que tenemos. Le vamos a dejar recusar 10 minutos. Bueno, para acompañarnos vamos a hacer un ratatouille, que son pimiento y calabaza. Es importante quitar todo este tipo de venas de los pimientos porque te dan un mal sabor y en ocasiones puede hasta amargar el platillo. Hay otro ingrediente que lleva la ratatouille, ¿sabes cuál es? ¿Otro? No, ¿cuál es? La berenjena. Pero ya es muy fuerte el sabor, ¿no? Pero es un ingrediente que lleva la ratatouille. La ratatouille es como, por decir, un platillo típico de México, el chile poblano, que lleva una base. Pero hay muchas gentes que le cambian algún ingrediente. Y aquí lo que quisimos hacer no... Hacer como va la receta. Pero ¿no crees que si dices, voy a hacer una salsa ratatouille, la salsa ratatouille la tienes que hacer con todos los ingredientes que lleva la salsa ratatouille? Una derivada de ratatouille. También vamos a acompañarla con una holandesa. Es una emulsión la holandesa. Vamos a juntar dos elementos. A la hora de estar batiendo los vamos a unir. Vamos a ocupar una yema de huevo. Vamos a una reducción de vinagre. ¿Qué corte estás aplicando a esas verduras? Es brunoa. Es un corte fino para que sea un poco más fácil de digerir. Aparte, como es chile, sea un poco fácil y agradable a la hora de estar consumiendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el procedimiento para sellar una carne? Ah, ok. El término sellado es cuando nosotros tenemos bien caliente nuestro aceite, que siempre se hace en un sartén, en un área amplia. Para que esto, el metal con el aceite, ayude a sostener más rápido el calor. Nosotros cuando ponemos la carne, se coagula la proteína. Se va a caramelizar. La proteína tiene azúcares y es lo que le da ese color marroncito. Entonces nosotros, al caramelizar, estamos sellando la carne. Y lo que estaba diciendo mi compañera, ya no se salen los jugos. ¿Esto ya se te pasó de pochado, no? No, porque todavía no estaba hirviendo. De hecho, ya lo voy a retirar. ¿Y no se tiene que poner cuando está el agua hirviendo? No, porque si no se pasaría el término. Es que hay dos opciones. Entonces, que el agua esté a 60, 70 grados, que todavía no está a punto de ebullición, dejarlo reposar por un tiempo. O hervir y dejarlo nada más por uno o dos minutos y hacer un choque térmico. Yo estoy licuando lo del kiwi, porque vamos a hacer un agua de kiwi. Le puse un poco de vino blanco y al final va ya nada más con agua mineral. Como ven, miren, ya salió nuestra carne y tiene un muy buen color. Aunque por la cara del chef creo que desconfía que esté bien cocido. ¡Gracias! ¡Gracias! La salsa quedó un poco, bueno, quisimos darle un poco de textura para que no vaya a regar. Nada más es para bañar nuestros filetes con el vino. Bueno, ese es nuestro platillo. Esperamos que les guste y lo disfruten mucho. Hola, nosotros somos el Equipo Azteca. Estamos conformados por Iván, Daniel y David. Nosotros vamos a preparar una pasta fettuccine a la primavera de vino blanco con vino blanco. Esta es segunda ronda, el final de la segunda ronda. Comenzamos y vamos a ganar. ¡Corre el tiempo, chavos! Bueno, el primer paso vamos a poner a cocer la pasta. ¿Su platillo me dijiste que era un espagueti, fettuccine o qué? Fettuccine. Fettuccine. ¿Cómo es el fettuccine? Como el espagueti, pero un poco más grueso. Enséñaselo. Quitarle el hueso a la pechuga. Y luego la voy a abrir para cortarle en cubos. ¿Cortas hacia tus dedos? Es que así me acomodo. Recuerda, tengo cuidado de no pasarme, pero es importante también que no corte en dirección hacia mí. ¿Y cuando tengas prisa lo tengas que hacer rápido? Ah, tengo que estar practicando, obvio. Bueno, es un buen momento para hacerlo, ¿no? Ya está, ya se sazonó la pasta, ve el color del agua. ¿Qué corte estás haciendo a la zanahoria? El mismo que le hice al atimiento. Corte disparejo, yo creo, porque... ¿Mande? Un corte disparejo, porque yo ahí no veo cuadros asimétricos. No, más bien veo cuadros asimétricos ahí. A mí, ¿sabes lo que me hacían en un examen cuando tenía que cortar en brunoise o en algún otro corte? Le tiraban la comida. Le lo tiraban todo. Lo volviera a hacer. Y me lo medían. ¿Qué término vas a hacer la pasta? Al dente. ¿Y qué es el término al dente? Al morderlo, la primera sensación es suave. Y en el centro tiene que haber una dureza, un punto. Para checarlo es, para checar si ya está bien cocido o al dente, tomas un espagueti o un cosito. Y de la parte de en medio del espagueti, que es la parte que más se tarda, de ahí lo rompes. Si es fácil romperlo, la pasta ya está. Es un vino blanco, es un varietal, tiene tres uvas, es un Chenin Blanc, un Chardonnay y un Sauvignon Blanc. Con el mango vamos a hacer el agua, es un frozen de mango. Ya lo lavamos. ¿Qué vas a hacer con la cebolla? La voy a sofreír. ¿Qué es sofreír? Pero un pequeño, una pequeña cocción, con un poco de mantequilla o grasa. ¿Pero que adquiera o no adquiera color la cebolla? Que adquiera color. Doradito. Si la quiero blanca. Un poco menos de grasa. ¿Pero cómo se llama ese término de cocción? ¿Qué es sofreír? Podría ser blanqueado. Echamos los cubos de mango, la pulpa. Echamos el hielo frappé. El hielo frappé lo hicimos con el trapo limpio y se tritura. Se pica muy bien, se agrega y vamos a agregar la pulpa que habíamos morido y que estaba en la licuadora. Que también ya les expliqué con qué. Es pura pulpa. Y necesito agua mineral y limón para acompañar también mi garnitura. ¿Cinco minutos, chavo? Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? No, Iván, esto no. Es que no. Un minuto más de dos veces en la blanca. Delgada. No vayas a hacer a lo tosco. 30 segundos. ¿Y ahí van? Ahí van. 20. 20. 10. No hay aquí. ¿Ya puedo? Puedo. Último ya. Último y nos vamos. Chef, nuestro platillo. Esperamos que le agrade. ¿Alguien sabe qué es lo que tiene que tener un platillo? O sea, ¿cuáles son las bases que tiene que tener un platillo? Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.